Campamentos de verano hay muchos, pero hoy les hablamos de uno distinto, dirigido a niños emprendedores. Se trata de una iniciativa pionera organizada por Iniciador, una comunidad de emprendedores creada hace cuatro años. El objetivo de este campamento, celebrado en Rada, es que los niños conozcan el mundo del emprendimiento, fomentando así su creatividad y su capacidad para afrontar retos. Tienen entre 8 y 14 años, pero ya piensan en crear su propio negocio. A mí me gustaría bastante montar en una empresa. Y saben lo que necesitan para hacerlo. Tener de tener una idea y un equipo. Lo han aprendido en talleres como este, que imparte Javier, uno de los siete emprendedores que hace las veces de profesor en este campamento. ¿Y qué tipo de socio buscarías? ¿Un publicista? Un publicista. Muy bollo. Según la RAE, emprendedor es aquel que acomete con resolución acciones dificultosas. ¿Se puede entonces enseñar a alguien a ser emprendedor? No queremos conseguir que sean emprendedores, sino que sepan que existe la posibilidad de que sean emprendedores. Principalmente además es crearles la inquietud, ¿no? De que pueden hacer cosas, que no se tienen que conformar con lo que hay, ¿no? Por mucha crisis que haya, por muchos problemas que haya. Y como el emprendimiento y las redes sociales suelen ir de la mano, todas las actividades que realizan los chavales las cuelgan en internet. Los padres están encantados porque están viviendo también el campamento, ¿no? Ven día a día lo que hacemos, las actividades, los talleres y estamos en contacto continuo con ellos. O sea, que casi no tienen ni que llamar a los niños porque saben que están bien. Es otra de las novedades de este campamento que aspira a repetir edición el año que viene.